...de este bicho, que este bicho se pende, que no fue cierto, que no fue cierto, que no fue cierto, que no fue cierto, que no fue cierto... Muy bien, tal como nos gusta, con el apoyo de la popular, con el apoyo del pueblo, nos estamos despidiendo en 678. Gustavo Morán, Pablo Reiner, muchísimas gracias. Nosotros volvemos el domingo después de Bocabeles. Chau. ¡Gracias!